Oración del día para hablar con Dios y pedirle que te siga bendiciendo y protegiendo en este nuevo día. Querido Dios, vengo a ti esta mañana lleno de dedicación y respeto, porque eres un Dios bueno y bondadoso que muestra un gran amor de miles de formas todos los días. Qué hermoso es despertarse cada mañana y sentirse rodeado de tus sublimes bendiciones. Me desperté en una hermosa casa. Estoy saludable. Quiero cumplir mis sueños. Siempre tengo comida en mi mesa y la puedo compartir con otras personas también. Me das amor e iluminas mi camino con tu hermosa luz. Gracias al Señor, mi vida es maravillosa. No me dejes porque necesito más la presencia al Señor cada día que paso. Hoy saldré a vivir mi vida, cumpliendo con mi deber de ser feliz, confiado y lleno de pasión. Porque sé que te mueves a mi lado. Continúa llenando mi vida de bendiciones y llenando mi día de alegría, paciencia, bondad y prosperidad. Mira mi vida diaria y mis necesidades, y si esa es tu voluntad, permíteme el milagro que te llame. Mi esperanza está en tus manos, porque creo en tus promesas. Por favor, guía mis pasos en este nuevo día. Aconsejame para tomar buenas decisiones. Permíteme ser un instrumento de tu amor y de tu obra. Dame humildad en el triunfo. Valor y dignidad en la derrota, y fe para saber que siempre habrá un mañana, y que detrás de lo que hoy parece, una prueba se esconde maravillosas bendiciones. Te dedico mi vida, mis pensamientos y mis acciones. Protégeme de la envidia y líbrame siempre de todo daño. Amén. Si dices esta oración con gran fe y esperanza, puedes acercarte a Dios y pedirle que continúe bendiciéndote y protegiéndote. Incluso en este nuevo día, para tomarlo en tus manos e iluminar siempre tu camino. Créame, Dios representará su trabajo en su vida. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.